¿Quién no ama los burritos? Tortilla de harina enrollada y rellena de diferentes guisos que si bien en diferentes partes de México es conocida con otro nombre e incluso rellenos de otros guisos es un platillo bastante famoso que incluso ha traspasado fronteras siendo también bastante popular en Estados Unidos Uno de los platillos Tex-Mex favoritos por excelencia Es por eso que hoy, aún en tierras fronterizas probando comida bastante rica aquí en Tijuana y en mi búsqueda por más retos de comida he encontrado un negocio que es bastante popular por tener un reto bastante extremo Yo soy Ale y hoy he venido a conocer Tacarbon un negocio que es bastante famoso por ofrecernos comida Tex-Mex burritos, tacos, mulitas y demás cosas Las mulitas es algo que quiero probar también aquí en Tijuana antes de irme sí o sí Entonces, el reto que tienen aquí es comerse un burrito de aproximadamente 3 kilos aunque desconozco el tiempo y los términos que dan pero bueno, eso es lo que tenemos que comer hoy Así que vamos a acercarnos aquí vamos a preguntar los términos para hacer este reto y ver que lleva este burrito, ¿no? Vamos para allá, amigos Hola, buenas tardes Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Mucho gusto, Alexis Igual, igual, ¿qué tal? Pues mira, la verdad me recomendaron mucho tu negocio porque me dijeron que tenían un reto de comida aquí ¿En qué consiste? Ok, por supuesto Pues mira, nuestro reto es el reto del ultra mega burro supreme extremo Es un burro de 3 kilos de tamaño, pues viene siendo casi medio metro Este, viene adobada, top sirloy, narrachera guacamole, cebolla, cilantro, queso, papas es totalmente gratis te damos mil pesos y aparte una semana de tacos gratis Está un poco cañón por la cantidad Este, pero pues lo han intentado arriba de 200 personas Lo han logrado dos Tenemos el reto individual que es de 30 minutos y el reto dúo que es de 15 minutos Pero estos 15 minutos es para dos personas a relevo Cada persona se tiene que comer la mitad del burro con una bebida cada quien Pero inicia una persona Dentro de los mismos 15 minutos Lo que termina en la primera persona es lo que le resta a la siguiente O sea, si la primera persona termina en 10 le deja al siguiente 5 minutos Entonces, ese es lo interesante de ese reto De que si una persona lo acaba en 5 y le deja 10 minutos a la otra y la otra no lo acaba en 10 pues pierde ¿Y en dúo si han acabado? En dúo, no Pues ahora sí que tienen que ser dos buenos gallos para poderse llevar el premio Pues estaría padre hacerlo en dúo, eh porque el buen Dani está detrás de cámaras Sí, sinceramente el dúo está más fácil Pero pues sí tienes que venir con alguien que te haga match Pues es que es el chiste Yo vine a Tijuana a aventarme retos extremos Entonces lo que vamos a hacer es que el buen Dani pruebe unas mulitas Aquí venden mulitas, ¿verdad? Sí, tenemos mulita la más grande Viene siendo de ese tamaño Se llama mulirex Vienen 16 rebanadas Sin problema, son arriba de 3 kilos Ah, pero no, no, no Pero algo más pequeño O sea, venden mulitas más pequeñas Ah, sí, tenemos las mulitas chiquitas Yo creo que esa es para el buen Dani para que coma Pero para que se vea así muy, muy extremo y valga la pena el viaje aquí a Tijuana Yo me voy a aventar a hacer el reto del burrito De hecho, fíjate que ahorita lo que nosotros hacemos es que pues tratamos de llevar los tacos a otro nivel, ¿no? Entonces tenemos mulitas de este tipo Esta es de 8 rebanadas Tenemos mulitas de 5 pisos también Roscas de tacos Entonces tratamos de hacerlo como que el tema de los tacos un poquito más interesante, ¿no? Para salir como de lo habitual Entonces, si termino este burrito antes de 30 minutos, ¿cómo quedamos? Ok, si te lo terminas antes de 30 minutos con tu bebida, todo el burrito te damos a nosotros mil pesos Una semana de tacos gratis No sé si te vas a quedar la semana pero pues ahí la tienes y tu cuenta es totalmente gratis ¿Y crees que haya forma de pasar a ver cómo lo preparan? Por supuesto, sin ningún problema Entonces sí me voy a entrar a hacer el reto del burrito Va, perfecto Excelente A ver qué tal me va Está muy bien Pues bueno amigos ya me eché la soga al cuello voy a intentar dar mi máximo esfuerzo para poder acabar con este burrito y pues vamos a esperar a ver qué pasa, ¿no? Pero bueno antes de que nos pasen a la cocina a ver cómo preparan este burrito debo decirles que yo me encuentro en Gastro 17 Este lugar está lleno de lugares de comida incluso de hot trucks que es algo muy común que encuentren aquí en Tijuana Mencioné esto porque incluso me pasó algo bastante curioso También quiero aventarme a hacer el reto del aguachile del diablo y se encuentra aquí a mi lado izquierdo Aquí es donde voy a sufrir también probando el aguachile del diablo Vamos a ver cómo me va con ese reto después Obviamente no me voy a aventar a hacer los dos retos hoy porque pues me voy a poner muy mal del estómago Pero bueno Creo que es momento de antojarlos un poquito Vamos a la cocina amigos Miren, este es el burrito más pequeño que tienen ¿Cuánto pesó? Un poquito más de medio kilo Quedan, se ve bien rico, ¿eh? Nosotros manejamos las carnes premium La asada en vez de meterle carne asada normal le metemos top sirloin De ahí sigue la rachera y de ahí la costilla de ribay Quizás las carnes las cocinamos en el momento No las podemos tener ahí todo el tiempo cocinados porque pierden la jugosidad el término Toda la carne la cocinamos a término medio y ya luego se termina para darle el término a punto No, pues así se conserva más el sabor de la carne Voy a tratar de disfrutar un poquito el burrito aunque ya saben que comiendo muy rápido no se disfruta la comida Es lo que todo el mundo ha dicho cuando prueba el burrito al principio dice ¡Ay, qué bueno está! Ya después de la décima mordida te empieza a empalagar mucho Sí, sí, sí soy yo Solo uno ha vomitado Miren, ahí están preparando un burrito de adobada Algo que también se me hizo muy peculiar aquí en Tijuana es lo del tema del guacamole Aquí es aguacate por completo Allí en la Ciudad de México es con chile y cebolla como si fuera un pico de gallo Ah, ok de más preparado Sí, aquí es puro aguacate con un toquecito de limón Me gusta bastante o sea, le da un sabor muy rico a la carne el guacamole preparado de esta forma pero yo que estoy acostumbrado allá a la Ciudad de México al tema picocito y luego no sé si en Ciudad de México se utilice mucho pero nosotros utilizamos mucho las papas en nuestros platillos Toda la fluencia americana que tenemos aquí en la frontera entonces en los burritos en las órdenes de tacos todo lo tratamos de acompañar con papas y la gente pues le ha gustado Listo, amigos ya nos encontramos aquí en la cocina y pues ¿con qué vamos a comenzar? Ok, pues mira ahorita ya tienen las carnes en su punto están terminadas de cocinar las tortillas son tres tortillas de 16 pulgadas a cada una le vamos a poner su respectiva porción de queso Monterrey nos gustaría contar con una sola tortilla de 32 pulgadas De hecho es muy complicado yo de los retos que he hecho de burritos igual siempre ocupan varias tortillas burreras Sí, sí, sí es que no hasta ahorita yo creo que no ha existido la máquina que haga tal dimensión de tortillas Oye, ¿y ya cuánto tiempo llevas con este reto? El reto lo lanzamos en junio del 2018 ¿Cómo iniciaron con el concepto de este negocio? Pues fíjate que bien curioso queríamos como hacer algo totalmente diferente yo la primera idea que tenía era hacer el sushi pero por X o Y razón no se dio encontré un localito aquí en el corazón de aquí de Tijuana que es la zona río y pues ahí en un kiosquito bien pequeño como de dos por cuatro abrimos y poquito a poquito fuimos llegando a lo que es hoy en día Tacarbón Y ahorita ya tienen tres sucursales me dijiste, ¿no? Pues son cuatro sucursales de Tacarbón en la pandemia empezamos con el concepto de sushi que ya son tres sucursales con el de su burger que son las hamburguesas ya son dos sucursales Felicidades, se van muy bien para el tiempo que llevan creo que van muy bien Te voy a decir algo la verdad nosotros entre el concepto de tacos de sushi y de hamburguesas tengo una filosofía de hacer las cosas que quiero llevar todo lo que se podría llamar street food llevar como que lo express a lo buena calidad ¿Sí me explicó? porque realmente hacemos lo mismo pero con productos de primera manejamos muy buena calidad de producto muy buenas presentaciones buenas porciones que también es importante y también buenos precios entonces pues ahora sí que la gente tiene la facilidad de venir comerse algo rico y pues ahora sí que puede elegir desde algo precio bajo medio o hasta alto mira aquí ya van a abrir la primer tortilla para que vean el quesito todas las tortillas llevan queso para que se pegue a la tripa hay más o menos las proporciones son 800 gramos de adobada 400 de chorizo español y 500 de arrachera y ya el resto viene entre el queso la tortilla guacamole cebolla cilantro papas para completar los 3 kilos pues miren amigos no se imaginan como se llenó aquí de olores ya la combinación de la carne con las papitas el guacamole ven ahí están preparando las papitas que van a utilizar para el burrito ya le pusieron sus especias y tampoco así es fácil enrollarlo vamos a ver como lo enrollan aquí se requieren más personas para poder enrollar el burrito porque entre una ya están enrollando al chamaco ahí vean apoyo de dos personas para poder cerrar el burrito creo que es la primera vez que me voy a comer un burrito así de choncho este me recuerda mucho al de Matt Stoney yo soy muy fan de los retos de comida desde los 14 años y el primer video que vi de él fue el burrito chila un burrito más o menos de ese tamaño como bebé lo quieres cargar a ver vamos a cargarlo que no se desbarate vean amigos voy a cargar al chamaco está grandecito para arrugarlo miren hombre vean nada más que chulada de burrito no digan que no se les antoja eso se ve bastante delicioso hasta a mi se me está haciendo agua a la boca ya es hora de comer ya se hambre pues listo amigos ya tenemos aquí nuestro burrito listo partido en dos obviamente tenemos aquí cebollitas que lo acompañan este solamente es un complemento que no es parte del reto es opcional comerlo entonces vamos a pedir que nos lo lleven en la mesa y empezar con este burro que si pesa bastante y que además se ve bastante rico vean que chulada de burrito ya tenemos todo listo para comenzar ahora solo vamos a pedir la ayuda de nuestro amigo Dani para comenzar con este reto que ponga el cronómetro y comenzamos atención iniciamos reto burro extremo en 3 2 1 tiempo vamos vamos si puede si puede si puede si puede el premio es de mil pesos y dijo que el que le aplauda que le va a repartir el premio si pasa si pasa si pasa vamos vamos tiene chance de descansar échale échale primer minuto es que todo se puede para échale ganas vamos 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 sali échale 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 hasta donde ha llegado hasta Tijuana para échale ganas buenísima ya ya te lo atingaste vamos vamos te muestras de que se ha hecho Valle de Chalco papá vamos vamos no tiene chance no tiene chance de descansar vamos 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 bro 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 vamos vamos Por algo venimos hasta acá pa, échale Échale pilas, échale pilas Más ganas, échale más ganas pa Más ganas, échale más ganas Más ganas, échale más ganas Tienes tiempo pero échale 7.39, vamos, vamos, vamos Más ganas, échale más ganas 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 Más ganas ganas, échale más ganas ¡Vamos, Ale! ¡Vamos! ¡Vamos, Ale! ¡Bravo! ¡Vamos! ¡Chale! ¡Vamos! ¡Ya, échale! ¡Esa madre ya se acabó! ¡Échale! ¡Vamos! 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 ¡Ya lo tiene! ¡Ya lo tiene! ¡Ya lo tiene ganado acá! ¡Échale! ¡Chale! ¡Ya, ya! ¡Ya papi! ¡Échale! ¡Échale! ¡Vamos! 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 ¡Eso me hace nada acá! ¡Vamos! 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 El 14 ya, acabatelo. ¡Aplausos! ¡Vamos, Javier! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ya está! ¡Ya está, alguien! ¡Ya está! ¡Todo limpio! ¡Todo limpio! ¡Y una morona! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está listo para camarógrafo! ¡Aplausos! 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 ¡Bien! 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 logró, ¿no? Que es lo importante. Mi respeto es para un reto tan difícil aquí en Tijuana. Unos momentos después. Pues bueno, amigos, ya después de un ratito de haber acabado el reto, lo prometido es deuda. Les dije que iba a pedir una mulita para mi amigo Daniel, que es lo que va a probar ahorita. Él va a tener la suerte de probarla. Yo ya hasta aquí llegué. Ya estoy muy muy lleno. Así que vamos a pasar a que él pruebe la mulita y que nos diga qué tal está. Vamos para allá, amigos. Pues bueno, amigos, aquí tenemos al buen Dani que va a probar una mulita. Para nosotros la mulita es como se podría decir como una gringa. Es una tortilla con quesito, carne, guacamole, cilantro y cebolla. Miren, se ve bastante rica. Pero Dani nos va a decir que tan buena está. Pues vamos a probar esta mulita. Ya la probaste, no manches. Bueno, vamos a dar una buena mordida, ¿no? Creo que la carne es muy jugosa, está bien preparada, carne de buena calidad. Y aparte, te ponen unos chilitos para que te sopa bien la comida. Porque sin chile la... Porque sin chile la comida no sabe nada. Pues bueno, miren, yo la verdad tenía mucho antojo de probar una de estas mulitas. No me voy a ir de Tijuana sin probar una, pero yo creo ya mañana, porque ahorita ya estoy completamente lleno. Pero bueno, vamos a dejar al buen Dani comiendo su mulita. Disfrútala mucho, amigo. Provecho. Pues bueno, amigos, este ha sido uno de los retos más extremos que me aventé a hacer en Tijuana. Mi playera lo confirmó. Vean, está bien manchado. Pero bueno, yo les puedo decir que este burrito está bastante difícil. Este burrito que tiene un costo de 950 pesos fue todo un reto para mí, honestamente. Si ustedes se llegan a animar a intentar este reto, va a estar muy difícil, pero si no acaban van a tener que pagar eso. 950. Ya si ganan, ellos les van a dar un premio de mil pesitos, como lo hicieron conmigo. Así como la semana de consumo gratis aquí en Tacarbón. Pero como yo no soy de Tijuana, obviamente no voy a poder cobrar mi premio. Así que cualquier persona que sea de aquí de Tijuana, alguno de mis seguidores, mándenme un mensaje a mi Instagram que les voy a dejar aquí abajito para que no se desperdicie esta semana del consumo gratis y ustedes vengan a comer todo lo que ustedes quieran a Tacarbón. Pero bueno, yo lo único de lo que me arrepiento de este reto es de no haberlo pesado. Estoy seguro que pesó más de 3 kilos. He hecho retos de comida de esa cantidad y no se me hacen tan difíciles como este que me ha dejado completamente devastado. Pero el chiste es que se logró y pues tuvimos la oportunidad de conocer un buen lugar de comida aquí. Yo les digo que la calidad de la carne y el sabor que tienen aquí es espectacular, vale mucho la pena si ustedes lo quieren venir a probar. También recuerden que les voy a dejar la dirección de sus sucursales aquí abajito en la descripción del video por si ustedes quieren probarlo. Y pues bueno amigos, no me queda más que decirles por ver este video. Recordarles que si ustedes conocen otro reto de comida así de extremo o todavía más, déjenlo aquí abajito en la caja de comentarios y lo estaré intentando en un próximo video. No nos queda más que esperar al próximo reto del aguachile de diablo. Y pues yo les mando un fuerte abrazo amigos, cuídense mucho, saludos. Chau! 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 Chau!